¡Suscríbete! Fuegos son los frenalototo con los movines y los misiles que se lanzan, son de guerra mundial, como los calificativos de cínicos y descarados, y las exigencias de rendición de cuentas, del uno y del otro, de banda y banda. Sí, pero hay una diferencia grande, y es que Frenadeso recibe fondos públicos, porcentajes de temas de los seguros, yo no me sé exactamente lo que recibe, pero recibe fondos públicos. Entonces, si recibe fondos públicos, tiene que rendir cuentas, y que eso no lo considera un insulto ni un ataque, es su responsabilidad la ley de transparencia lo establece. Entonces, que rendan cuentas, porque ellos realmente manejan millones de millones de millones, punto. Y cerremos, infidencias y confidencias del siglo.